A las 2 de la tarde del sábado iniciará el cierre de la vía Santa Elena y la restricción de movilización para vehículos particulares hacia ese corregimiento para garantizar la seguridad y el disfrute de los visitantes a la noche silletera. Para garantizar la seguridad en el corregimiento de todos los que visitan la noche previa a feria, al desfile de silleteros en Santa Elena. Para subir a Santa Elena fueron dispuestos buses y bucetas en Plaza Mayor, el Teatro Pablo Tobón Uribe, las terminales de transporte del Norte y Sur y el Parque de Envigado. Para el recorrido de la versión 57 del desfile de silleteros se cerrará el costado occidental de la avenida regional. Usar el servicio público es el llamado principal que hacemos para todos estos eventos masivos, es primordial que usemos el transporte público. Se espera que más de un millón de personas disfrute del evento más tradicional de la Feria de las Flores. Gracias.